Ah, Gorilla Man, Know This, Denzil, Denzil. No estamos jugando con la fucking liga. Soy Santero, presidente de todo dinero. No te pongas con nosotros, las balas vienen ligero. Bien caliente, todo que saco viene de mente. Ten pendiente que yo no venga, te tumbes de los dientes. Tengo reglas, susa fuerza, pásame a la nena. Si tú te pones razón, tengo algo que termine. Pues yo aprieto, el martillo te abre el techo. Te paso, el rol lo termino, tumbándote el pecho. Soy maleante, cuando con el tumba, elefante, ponte gante, yo te cago. Y lo mío va a amarte, estás frío. Vienes siempre, güey, te termino. Fatality va a terminar, tiras huevos ríos. Pero piensa, almo no sabe el palo que trepa. Treinta, eso es lo que lleva mi cuarenta. Lenta, mete, sube la mano pa' arriba. Si tú te mueves, te jode, saliendo en la noticia. Lobo, nosotros gritamos pa' la luna. Si te pasas de permiso, termina en la laguna, pinche puto. Con la metra vengo y te escucho. Lo prendemos pa' irle a los negros y hacemos un cerrucho. Fui pa' tamba. Hasta el noche, cógelo con calma. Alma, lo mío, nada más te da asma. Saca lo tuyo, que yo voy a sacar lo mío. Si te pones pa' el combo, ustedes se van pa'l tío. Roleta, pa' tu mente es una sorpresa. Lenta, te canta canciones cuando mueras. Tengo el toro, de mi hila vengo y te borro. Solo conmigo te cagas si te lo pongo. Oh, shit. Llegamos de New Jersey, estamos tirando pa' tu cancha como Seth Curry. Jajajaja. Respect a la fucking liga. Jersey Boys. Young Sosa on the beat.